A poco de conmemorarse el Día de la Mujer, se llevó a cabo la campaña médica gratuita dirigido a mujeres de la región Junín en el Parque Guamanmarca, con la participación de las organizaciones y entidades públicas como la Direza, Red de Salud Valle del Mantaro, Ministerio de Justicia, la Mesa Multisectorial de la Lucha contra la Violencia a la Mujer, entre otros. El evento se realizó desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Las especialidades que atendieron fueron endocrinología, geriatría, pediatría, ginecología, ecografía, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y triaje, además de módulos de apoyo e información ante casos de violencia. Hay una gran acogida sobre toda esta campaña. Esta campaña también es un parte de las actividades que se desarrolla durante toda esta semana y que la Red Valle del Mantaro está contribuyendo en este caso con una campaña totalmente gratuita, con diferentes especialidades. Las atenciones fueron a todas las mujeres quienes se acercaron a esta campaña médica. Las autoridades presentes resaltaron que este año las actividades para reducir los casos de violencia se están dando de manera articulada y en conjunta. Del año pasado a ahora, digamos, hemos visto que la violencia hacia la mujer, incluso el feminicidio, se ha incrementado. En ese sentido, yo creo que todas las autoridades, en el sector salud, justicia, el gobierno regional, en sí, todas las autoridades, debemos poner un granito de arena y tratar de contrarrestar todo este problema, que es un flagelo a nivel nacional. Gracias.